La historia comienza en un yonque y me podrás decir que tiene de especial La cuenta pertenece a un usuario de la otra red que se hace llamar el patrón No es de fácil imaginación poder tener una mente tan abierta para poder saber qué pasa en un yonque Yonque en el cual podemos encontrar muchas piezas para el arreglo de nuestros carros Pero también nos podemos llevar sorpresas Oh, qué sorpresas Muchas sorpresas Todos sabemos que en un yonque Nos podemos encontrar muchas sorpresas como ya lo mencioné Desde carros baleados Hasta carros Fantasma Tanto es el caso que hasta se dejan perseguir No es nada usual que tengas que ir por ellos Perseguirlos, hacerles la parada porque se van Se me está yendo el carro Correle Correle Alcánzalo, 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 alcánzalo Ey Ey Espérate Se me fue, se me fue, se me fue Alcánzalo Ey Holy shit Y este es el comienzo de El patrón En su trabajo, claro Con carros Fantasma Con carros que se han quedado ahí Con el tiempo detenido Todo pausado Todo Dejar el carro en un yon que es menester de Accidentes Pero no solo tomando en cuenta que El carro es el accidentado, sino Lo que pasó con el que lo venía manejando O sea El dueño del vehículo Porque a quien no le ha tocado perder un carro Tenerlo que ir a dejar al yon que Porque Sufrió un contratiempo Pero Eso no lo es todo Sabemos ya que Muchas personas No han llegado a su casa El carro Se va al yon que Pero ¿Y dónde están Los accidentados? Los que por tantas circunstancias Dejaron La vida En esos carros ¿Qué crees que Está pasando? ¿Qué crees que pueda pasar en un yon que Con un carro abandonado Donde la víctima Fue Su conductor Ay cabrón Hasta una cruz Tiene ahí Les voy a contar una historia De De este carro No hay nadie Ya aquí ya está bien solo Ya El patrón empezó por contar la historia De Un Audi No tomando en cuenta El carro negro Luego aquí le dieron otro Lo atravesó Luego aquí otros Otros Tres No este Este como que si Este si lo Ya el carro ya está Ya está Ya se deterioró Porque está viejito Pero La historia de este Joven O señor Yo creo por eso Aquí está encantado El lugar Y cuando menos Te lo esperas Las cosas Suceden Estoy Solo Aquí estoy solo Viendo los carros Ah cabrón Hago ruido ¿Qué pedo aquí? ¿Qué pasa? Chingada madre ¿Y este güey ¿Quién me viene siguiendo o qué? Párate cabrón ¿A dónde vas? ¿Manejando a este carro o qué? Si nomás tiene una Tres pinches llantas ¿Es el pinche rayador o qué? Ya me está dando miedo Nadie se espera en un jonque Que los carros empiecen a moverse por sí solos ¿Acaso la presencia de alguien se hace De manifiesto? El patrón Nos cuenta Bueno señores Este es el Audi El famoso Audi Encantado Que Pues ahí se ha meñado unas cuantas veces Pero Dicen que uno lo está jalando Que otros lo apuchan Y que otros lo detienen Y Bueno yo no me les quiero demostrar este carro Muchos me han dicho que La historia de este carro El señor era un Un doctor Bueno él se mató Se dio tres tiros Su esposa no quiso el carro Lo tiró al jonque Ya si ven Pues el motor ya está todo desarmado No tiene frente El carro ya tiene varios tiempos aquí Ellos vinieron a verlo Y pues el carro tiene varias piezas buenas Como las llantas Puertas todavía El vidrio Yo nomás se los quiero demostrar ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Cómo se va a abrir sola la puerta? Hola Hola Ay hasta de espaldas me jodime A lo que salí poniendo ¿Eh? ¿Qué le pasa? Vengan No curran ¿A qué le tienen miedo? No 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 Algo tiene ese putrumen Híjole Sí pues se abrió sola la puerta Vámonos de aquí Vámonos Vámonos Esta fue Una de las Primeras evidencias Que los dejó Helados Tan helados Como el clima Que estaba sintiéndose Y eso fue Salir corriendo Y entre contando Las historias De los carros Te vas entretejiendo Entre una y otra Cualquier marca Es lo de menos Lo que más importa es La parte final Como terminaron Que sucedió Que es lo que detona Lo que está pasando El patrón como todas las tardes Se dispone a Hacer su rondín Tiene que Checar Antes de irse Y cuenta la historia De los carros O Esta historia Se empieza a contar sola Y se sabe Que el miedo Es una frágil Defensa En contra de Todos los Acontecimientos Que se vienen Dando a nuestro Alrededor Les presento Al Al Audi El perrón Se les voy a mostrar Un Un poco De adentro La persona Ya este auto Tiene Algunos años En el Yonke Y Desafortunadamente Su dueño Tuvo Un final No muy bonito Casi Casi 5 años Ya van para 5 años Que Que el carro Está aquí Siempre lo han querido Apachurrar Por eso tiene Esas X Si ven Esas cruces Lo han querido Apachurrar Pero como tiene Muchas cosas buenas Todavía Tiene los switches El volante Los asientos Todavía están Un No les quiero enseñar Mucho Porque Ya me borraron Un video Ah Pues si Así está El carrito De aquí Del De aquí Del interior Está Ay wey Ay wey Se quiso Meñar Solo Agárralo 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 Mírate Wey Espérate Hijo de tu chinga Pinche susto Me sacaste Men ¿Qué pasó aquí? Claro El carro Ya se quiere ir Solo Ya me voy Ya Ya son las 6.59 Ya casi Falta poco Para oscurecer Y aquí estoy Solo Y ya me está Dando miedo Ahí nos vemos Ya luego Les enseño Más De este Carrito Y No pues Aquí El terreno No está Ni De bajada Lo que fue Un carro De lujo Ahora se está Convirtiendo En Una Pesadilla Pesadilla ¿Donde? Oh She was like ¿Donde? She was like Right there You see that 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 Got on here Yeah right there I saw her A ver ¿Donde? 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 Right there ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Donde? 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 ¿Donde caminó? I saw her She went this way Y entre el chequeo Y el chequeo Otras cosas Suceden Las presencias No solo se hacen Notar En el yonque Sino que también Ya van más allá De Este espacio Este territorio Ahora Se adentran Un poco más En la vida Del patrón En la estancia Donde están Las piezas ¿Hay alguien ahí? En la bodega ¿Quién anda? ¿Quién? 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 Gracias. Gracias. ¿Qué piensas de este caso? Que me regales también una suscripción y no olvides activar la campanita para que cada vez que yo subo un video a YouTube te avise y vengas corriendo a visitarme. Muchas gracias. Te veo para la próxima. Gracias.